bueno en esta roca tiene un problema de aire entonces como la bujía no se le han cambiado en un par de tiempo lo que vamos a hacer también es que voy a cambiar que serían las ocho bujías lleva cuatro y cuatro también chequear los collos a ver si alguno se ve dañado lo que serían los contactos vamos a ver qué sale bueno lo primero lo primero voy a remover el cobertor ok ya con removido el cobertor esta manguera estaba desconectada luego las dos que van a esta parte también estaban desconectadas ya con el con todo conectado y el motor funcionando me da tres códigos que los voy a tener que pues realmente ver de qué se trata siempre está diciendo que tiene un un liqueo entonces va a ser ver si se puede hallar ese liqueo luego aquí voy a quitar lo que sería un collo necesito chequear una bujía a ver cómo está le puse la escaneadora y dice que no tiene ningún problema de te queda dejado sin chispiar que está la ojilla la ojilla se ve bien en buen estado aunque medirla a ver qué es la medida que tiene lo que bueno él que es 0 52 a 0 sin cuenta y seis eso sería cuánto tiene que estar abierta nada la bujía y la que le quité está abierta a 45 realmente le faltaría cinco más puede ser que tal vez por eso no como el motor ande cabeceando en este caso creo que me va a tocar a regularlas todas a una sola medida bueno seguimos bueno en el caso que la primera bujía que quité está 45 tomé la decisión de sacar las demás así que a darle aquí está el otro cuello pues se ve bien vamos a poner así secuencia para que no se los pierda por si los quiero meter en la misma posición la verdad todos son iguales no hay posición de el primero tiene que ir en la primera bujía puede ir en cualquiera la segunda bujía segunda bujía vamos a medirla que también está la misma medida 45 bueno yo solo la voy a medirla creo que la voy a quitar todo y ya le voy a preguntar al dueño si las quiere las mismas o quiere comprarle va a ser un proceso largo porque es un poco delicado la razón que muchas personas en las Ford F 150 daña estas mangueras es porque todas las mangueras están entre medio de las de los collos que hay que remover de otra forma fuera más fácil pero no hay otra forma esa es la única forma una manguera así creo que la voy a quitar para que no se vayan a quebrar aquí está el otro collo aquí está el otro collo está un poco más aguado mejor se tenga que reemplazar este esta parte de aquí no sé si se alcanza a ver 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 Aquí es el que se ve algo mal, esta parte de aquí venden solo esta parte, bueno ya están ahí los cuatro cuellos y solo faltan las dos buquillas y aquí viene la otra bujilla por alguna razón esta si tiene aceite, líquido de algo, no sé qué clase de aceite será está un poco pasada creo que ha calentado vamos a abrir la última bujilla no es fácil aquí está la última la vamos a medir a como está y esta está más cerrada que las demás apenas llega 42 si se le ponen esta para atrás se le vamos a dejar que la medida llegue a 50 las cuatro bujillas con los respectivos cuellos aquí estarán las últimas cuatro han salido con aceite y bueno este es el el cubo que he usado es 9x32 y el de la bujilla sería 5x8 para poder trabajar más libremente voy a quitar el tubo de respiración el tubo de respiración rútbol de respiración y aquí estaría estaba ya descubierto el primer cuello y aquí estaría descubierto el el primer cuello coloma coloma y así estaría el primero se parece que fue uno de los que ya le habían cambiado porque si me dijo que ya le habían cambiado me va a tocar mover esa pieza porque no voy a poner los tornillos de vuelta para atrás ahora si, remover la bujía normalmente como es la bujía más fácil está mazocada la primera bujía de este lado voy a medirla también a ver a cuánto está esta y la última la medida está a 43 siguiendo con el segundo cuello este ya está, no lo he tocado ya está, bueno está flojo la verdad no sé qué pasó o qué ha pasado se les olvidó eso Carlos tal vez en vez de dejar un cuello flojo tiene mucho que ver bueno vamos a ver si lo puedo quitar ya está segundo cuello segunda bujía también la misma medida 32 a 42 quiere decir aquí estoy en los últimos, los últimos dos cuello ese sería uno ese tampoco está yo no estoy seguro si ni siquiera tiene la tuerca que lo sostiene al igual que el el siguiente este sería el otro tiene un movimiento solo faltan esos dos que sacar estos dos están los tres cuello de aquí estaban completamente flojos voy a sacar y a ver qué pasa ahí ya está jenas y también Ahí estaría el de atrás, solo falta el tercero. Ya esto casi es a lo que pueda, con los dedos, y así saldría. Aquí está el tercer cuello, si se ve que está algo sucio. A lo mejor por no haber andado presionado hasta adentro. Y aquí estaría el último, con diferencia que la otra parte se quedó ahí atascada. Pero solo es un cobertor. Aquí está la parte que estaba atascada. Esta parte solo va metida ahí. Así, así como la ven. Vamos a ver si sacamos esa bujía. Ahí está. Bueno, esta está un poco más abierta. Y aquí tenemos la última. La misma medida. 43. Todas las bujías. Aquí tengo las bujías. Como se puede ver ahí, todas están bien quemadas. No hay una que tenga color diferente. Sí, ahí están todos los collos también. Algunos sí se va a tener que cambiar el resorte. Serían dos, creo, los que están el resorte y el cobertor. Ya dañados. Sería uno en cada lado. Sí, aquí sería el otro. Pues aquí ya solo falta comprarlas y ya ponerlas. Así como se quitaron, así se ponen. Estamos.